El cielo resplande El siguiente para Iker, el siguiente para Joca, el siguiente para FakeRichard y el último para el compita JohnnyMarine Si tu quieres un saludo, mandame una captura a mis redes sociales comprando con el código para que si te incluyamos en esta dinámica Muy importante que si ustedes quieren un control profesional pueden usar el código PATO en SCOFGAMING para un descuento Y por último me pueden seguir en redes sociales y suscribirse en los próximos 10 segundos para que a Patricio no se le caiga su centavo Rayos, era mi última moneda Si ustedes no hacen esto, no tienen corazón hermanos Como pueden ver en el título, mejor skin de cada festividad Cada año tiene diferentes meses y estos diferentes meses tienen diferentes fiestas Y Epic aprovecha para tirarnos skins épicas de cada eventillo que va saliendo Es por eso que el día de hoy las vamos a enlistar, vamos a ver cuál es la mejor skin de cada festividad Comenzamos con Halloween, la mejor época del año, mi época favorita Época de demonios, de brujas, de historias de terror, de ver videos de Dross De estar poseído por 20 demonios japoneses, la puta madre, que buena fecha Estoy hablando de las 3 skins más perras de esta festividad Y es la Skull Trooper, como no, el Skull Trooper moradillo, el agente del caos y la Ghoul Trooper rosa Aquí hubo un triple empate porque estas skins de verdad que todas las skins de Halloween son una chingonería Y es súper difícil decidir, pero bueno, decidí estas 3 para un empate Y sí, como pueden ver, Skull Trooper morado, hermanos Ese skin que tardó en salir un año y que Epic después dijo Ey, tú ya la tenías capo, toma un estilo morado ¿Para qué? Para que te veas bien maldito, para que llegues y digan Ah, no mames, ese güey iba jugando un chingo en el juego, córrele, güey Y después también metieron un estilo rosa para la Ghoul Trooper Y esta maldita se tardó dos años en salir, hermanos Todos la queríamos, ya iba a ser Halloween Y qué pedo, Epic dijo Ah, estaban esperando la Ghoul Trooper Pues ni verga, hermano, te vas a tener que esperar otro año Porque este año no la vamos a dropear Mejor cómprate la versión femenina de el Skull Trooper Y todos dijimos ¿Qué? Yo no quería esta mamada Pero bueno, la compramos aún así Pero bueno, después, dos grandes años después Epic ya dijo Bueno, está bien, toma, se las regalamos Y si tú ya la tenías Te damos un estilo rosa Si no bastaba con verte ya maldito en las lobbies Con el estilo normal Epic les puso un estilo rosa que se ve mamonsísimo Es una verdadera joya Yo estoy triste, me lamento todos los días de no tenerlo Pero bueno, son dos skins que tienen un estilo OG Que están perrísimas Y por el otro lado, el agente del caos Por Dios, hermanos Es una verdadera joya Se parece Slenderman Si tienes el otro estilo Saca caca de la cara ¿Qué más quieres, hermano? Te escupe caca Cuando matas a alguien Le avientas caca que le sale de la cabeza Pero bueno Es una verdadera joya Que se ha transformado en muchas skins favoritas De todos los fans Y sin duda alguna Tenían que estar en este puesto Porque yo conozco mucha gente que se lamenta Por no comprar a la agente del caos en su momento Muchos dicen La reputa madre ¿Cómo no lo compré? Si es una verdadera joyísima A continuación, hermanos Vamos con otra festividad Que viene después de octubre Estamos hablando de navidad, hermanos Porque es octubre, noviembre Y BAM En diciembre se viene navidad, hermano Dos grandes festividades juntas Y Epic también se avienta grandes skins Por estas fechas En lo personal Yo, mi skin Así de mis favoritas De mi top 5 de favoritas Es de esta festividad Y estoy hablando De las galletas La galleta, hombre ¿A quién pitos le importa? No la tengo No la quiero tener Y creo que nadie la quiere No, ni merga Pero La galleta femenina Vaya que es una verdadera chulada de skins Y los estilos quemados Uff Una verdadera joya De skin Y también empata Con la skin Del renito La morra Que es un reno También es una verdadera joyísima Que si no incluía En este top Muchos me iban a linchar Así que estoy con ustedes, hermanos La reno También es una mamada de skin Es una joyita Que no podría Faltar en este top Así que en diciembre Muchas skins buenas Y entre ellas Estas dos capos Que se llevaron el puesto Después, hermanos Navidad Se viene enero Y después febrero ¿Y qué se viene en febrero? No lo sé Tú dime El día del amor Y la amistad Ese día En el que la gente Que tiene novia Se gasta toda su quincena En salir a cenar En moteles En lugares de lujuria Y chocolates Pero Tú, hermano Que no tienes novia Que te abandonó La desgraciada Que te engañó Con tu mejor amigo En vez de invertir ese dinero Tienes Skins de Fortnite Que salen especiales En esta fecha Así es Así que Hermano Y para todos esos lobos solitarios Que pasan San Valentín Solos Epic se preocupa por ustedes Si les da skins ¿Qué más quieren? ¿Quién necesita una novia? Si les están regalando skins Pero bueno En esta en particular No me gusta Ninguna Pero Escogí la que estaba Menos culera Entonces Tendría Que escoger Entre la llama Padrote Que pues está cagado Y la Wonder De San Valentín Y escogí la Wonder De San Valentín Aunque sea una skin Super prostituida Todos sabemos que la Wonder Realmente es una skin Que ya estaba en el juego Pero el sombrero es nuevo Pero La diferencia es que Esta es color morado Y tiene brillitos Entonces Pues todos dicen No Ah no mames La misma skin Pero color morado Toma todo mi dinero Pues pasa lo mismo Con la versión De San Valentín Es exactamente La misma puta skin Que ya estaba en el juego Pero en color rojo Wow No Que gran cambio Yo Sin duda alguna Tuve que elegir Una skin Y es esta No Realmente la escogí Porque no había otras Tan chidas De San Valentín Tal vez El Love Ranger Está ahí 2-2 Y tiene una buena mochila Pero no sé No se me hace Tan cool Como para costar 2000 monedas Así que por eso Escogí esta chingadera Pero bueno Igual vamos a empatarlo Con el Love Ranger Vamos a poner A esos dos capos En esta festividad Que la verdad Estaba bien culera Y las skins también A continuación hermanos Después del día del amor Y la amistad Se viene Pascua Como no Y Epic saca Excelentes skins En esta festividad Mi favorita Es la Bullseye Pero versión de Pascua Y es exactamente Lo mismo Que el puesto anterior Es una skin Que ya está en el juego Pero esta tiene Un casco rosita Y está bastante cool Este estilo en particular Me gusta mucho No lo tengo No lo pude comprar En su momento Pero sin duda alguna Es algo que si Que si tuviera Lo hubiera comprado Usaría al día de hoy Bastante seguido También yo sé Que muchos me van a poner Ah Hubiera expuesto a los conejos Los desconejos están mejor Y tal vez sí Pero no los puse Porque los conejos Son como el Cruz Azul Y los típicos fans Del Cruz Azul Nunca ganan ni madres A mi nunca me ha matado Al final de una partida Este skin Entonces nadie las usa Siento que no tienen Tanto hype Y por eso incluí La Bullseye En estilo Pascua Después de Pascua hermanos Se viene una festividad Que solo se celebra En Estados Unidos Pero Pues skins buenas Salen en estas fechas Y estamos hablando Obvio El día del tamal De la independencia De Estados Unidos El 4 de julio Y que acaba de dropear Una excelente colaboración Este año Estamos hablando Del culo de América El anillo El ano de América Y es el cap Se tenía que llevar Un puesto en este top Porque no mames Acaba de salir A muchos nos agarró Desprevenidos Muchos de ustedes Estoy seguro Que lo vieron en la tienda Y dijeron No mames En que momento No me avisaron No tengo monedas Wow No puedo creerlo No me lo esperaba Que impactante noticia Malditos perros Desgraciados No me la voy a poder comprar Y lamentablemente No se la compraron Pero hermanos Es una verdadera joya Cuando pensamos Que Epic ya no va a ser Otra colaboración increíble Dice bueno Vamos a volver a colaborar Con Marvel Como no Y nos prestan Otra skin Bastante cool Entonces sin duda alguna Una skin Que tenía que estar En este puesto Y también vamos a incluir En menciones A la skin default Pero del 4 de julio Esta skin que tiene Un sombrerillo Y unos audífonos En un estilo Y después la puedes usar Sin gorrillo Y esta bastante cool Los colores están Bastante peculiares Se ve divertido Le pusieron un buen patrón Entonces me agrada Es una skin que tengo Y que la verdad Esta bastante cool El Capitan America Y la skin default De 4 de julio En este bonito top Después hermanos Llega el verano Y las manos en el ano Como no Estamos hablando Del evento De verano en Fortnite Yo se que esto No es una festividad Pero cada verano Cada año Ponen un eventillo Y ponen diferentes skins Aquí hay dos skins Otra vez Aquí solo iba a haber una Pero Luigi me pidió Que pusiera su skin favorita Y estamos hablando Del deriva De playa Así es Este skin no me gusta mucho La mochila me agrada Porque es una pistolilla de agua Puedes hacer unos combos Impresionantes Y aparte brincas Te avienta ahí un chorrillo ¿No? Y también pues está Mamadísimo el deriva Se ve bastante cool No es mi favorito Pero lo puse Porque Luigi me lo pidió Así que aquí está tu skin Hermano Y por otro lado La que yo elegí De este evento De esta festividad Por decirlo así Es la gótica culona de playa Y no No estoy hablando de link Si ustedes son OGs En el canal Sabrán Que a mi me gusta mucho La skin de gótica culona Es de mis favoritas Y es esta Diablita Maldita La diablita La verdadera gótica culona La verdadera skin Darks Maldita Del infierno ¿No? Y en este verano Le sacaron una versión De playa Que la verdad Está bastante cool Sin duda alguna Es una skin Que me agrada muchísimo Y se tenía que llevar Un puesto En este top Para terminar el video Hermano San Patricio Tenemos aquí Una variedad de skins Impresionante La verdad no Hay super poquitas La mayoría están culeras Pero la que se lleva El puesto en este top Es el motociclista De San Patricio Ese que tiene La mochila De Mongral Yo puse este Bonito motociclista Agradable Que es el mismo Puto motociclista Que el del El de la skin Especial del teléfono Y el que ya había salido En blanco Todo es lo mismo Pero de otro puto color Y bueno Pues este no es la excepción Es otra skin Que ya está Igualita Pero en otro color Pero esta Tiene una mochila De trebol Y muchos Solo lo compran Por esa puta mochila Porque Mongra la usa Así que no sé Tenía que estar en el top Espero que les haya gustado Muchísimo el video Hermanos Que se le hayan pasado De lo mejor Siempre es un placer Comentar para ustedes Recuerden seguir en redes A la gente que colabora En este canal Drip por editar Pablo en imagen Yo fui Pato Del Gorila Soviético Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau